os actualizo sobre algunos de los habitantes del santuario me ha dejado a roble este chico preciosísimo de aquí porque ahora dentro de un rato viene el herrador viene a hacerle una herradura ortopédica a sabanero porque después de la cirugía de su tendón está teniendo problemas y con la ortopedia lo que van a intentar es corregírselo seguimos ahí peleando para que sabanero pues pueda estar lo más cómodo posible y va a hacer a roble porque roble es un caballo del que no hablamos mucho tiene nueve años es precioso podéis verle hemos hablado muy poco de él de hecho no sé si tiene madrinas y es un caballo que se deshicieron de él pues porque tiene dolor en las articulaciones vive infosado que es una enfermedad que te hace tener dolor en las cuatro articulaciones ese es el motivo por el cual son caballos que no se pueden montar no se les puede sacar productividad y muchas veces pues las personas se deshacen de ellos así que desearle lo mejor si queréis amadrinar a este chico tan guapo es súper cariñoso es súper bueno es pura iba a decir nobleza pero es que es verdad es que es súper a mí me encanta y nos hemos puesto guapos para buscar madrinas y si quiere dar un pasito le duelen las manos no quiere andar pero sí que me gustaría que lo vierais pero igual no quiero andar roble roble bien pobrecito eh fijaros como anda anda así y al final pues el herrador irle recortando intentar que hacer que tenga la mejor calidad de vida porque al final es un caballo súper joven lo único que quiere es vivir en libertad y con agua